La Socialité dejó a los reporteros del corazón de lo más sorprendidos con una información bomba que este verano puede hacer correr ríos de tinta y copar no pocos titulares rosas. Gran amiga de Bertín Osborne desde hace muchísimos años, Carmen Lomana fue uno de los rostros conocidos que arroparon al artista en el concierto de presentación de su nuevo disco, 40 años son pocos, en el madrileño Teatro Calderón. Espectacular a sus 73 años, aunque su edad continúa siendo un misterio y hay quien asegura que ha hecho un pacto con el diablo, la Socialité, haciendo un guiño al título del nuevo trabajo de Bertín, asegura que nunca es tarde para hacer nada. El día que ya no tienes ilusión por hacer nada, ese día es cuando eres viejo, da igual que tengas 30 o que tengas 80, sostuvo. Carmen Lomana confiesa que vuelve a estar ilusionada en el amor, y, demostrando que ella es el mejor ejemplo de que la edad es solo un número, Carmen contó que vuelve a estar ilusionada en el amor, a mi me dan muchos besos, pero solo quien yo quiero. Ahora estoy un poquito enamorada, pero me gustan los amores cortos, a los tres meses se empiezan a aburrir, confesó, sin dar detalles sobre su nuevo amigo especial. Ante la insistencia de los reporteros, la empresaria reveló que se ha mandado con su misterioso enamorado cinco mensajes en las últimas horas, pero dejó claro que nunca descubrirá su identidad, nunca porque las personas que son importantes en mi vida, nunca las pongo en un fotocall y él lo sabe. ¿Se les verá juntos este verano, en el que los planes de Carmen basan por quemar Marbella como nunca? La colaboradora lo dejó en el aire, aunque sí adelantó que con o sin novio, piensa descansar, bañarme, pasármelo bien, bailar, chiringuito todo el día, sol, amigos. Punto. Me lo paso bien, disfruto la vida. Hay que vivir el momento. ¿Quién nos iba a decir que nos iban a encerrar, por ejemplo, señaló?